... Bueno, quería que me cuentes cómo fue que te contactaste para estar acá en este encuentro internacional de Código. Bueno, nosotros conocemos a Fernando Magdalena, director de la Municipal de Colonia, que es básicamente el organizador principal de este evento desde hace muchos años. Y el año pasado nos encontramos en Colonia La Paz y quedó ahí como la idea germinada de venir a hacer algo en Colonia. ¿Ustedes no habían venido a Colonia del Sacramento antes? No, hace muchísimos años que no. Sala vino en la década del 80, pero no había ninguno de los integrantes que hay ahora en el campo. Me parece que se destacan bastante en cuanto a la estructura del coro, que son menos... Bueno, sí, es un grupo bastante más chico, nosotros somos 11 personas, eso se sustituyó a veces un poco, uno más, uno menos, pero hace varios años... Esto nace un poco en el 2003. Hasta esa época, Sala igual era un coro que siempre encontraba o alguna vía para distinguirse, pero tenía una estructura en cuanto a la cantidad bastante más acorde a lo que uno puede esperar. Nosotros armamos este espectáculo que seguimos haciendo desde esa fecha, El Gran Misterio, con canciones de Mariana Ingol, y ya visualizábamos en ese momento que el formato para ese espectáculo era un formato de un grupo mucho más chico, donde hubiera un control de todo lo que pasa en términos de música muy cercano. ¿Qué impresión te deja cantar en este encuentro internacional en Colonia del Sacramento? Bueno, una muy buena, porque en realidad todos los grupos que estaban acá eran grupos importantes, los grupos que vinieron del exterior también, y sobre todo el conjunto argentino, es un conjunto de muchísimo nivel, de un grado de trabajo muy refinado, y también en cuanto al repertorio que se manejó, se cantó música contemporánea, se cantó música sacra, se hizo música de Europa Central, además de música popular de la región, entonces la verdad que nos vamos con la cabeza llena de cosas, llena de ideas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!